Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, que dolor Hay mentiras, hay amantes, que por instantes de placer, ponen su vida a temblar Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar Hay mentiras que nos hieren de verdad Y hay engaños que por años, ocultaron la verdad, haciendo mucho daño Ay, yo me voy a refugiar, a la tierra de tu amor Mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta en los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Oh yeah Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risas Tú eres mi refugio y mi verdad Hay mentiras en la mirada, hay mentiras en la piel, dibujadas Hay mentiras, hay amantes, que por instantes de placer, ponen su vida a temblar Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad, que gobiernan sin verdad Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar Ay, ay, ay Hay engaños que por años, ocultaron la verdad, hiriendo de dolor Ay, yo me voy a refugiar, a lo así de tu amor Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta en los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Oh yeah Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risas Tú eres mi refugio y mi verdad Ay, Dios santo En un mundo tan irreal, no sé qué creer Diceo y amor Sé que tú eres mi verdad Eres mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Y eres toda mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz que me calma Tú eres la luz de mi alma Tú eres la luz de mi alma Y eres toda mi verdad Y eres toda mi verdad Eres toda mi verdad